¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Por si a lo demás, mis palabras y cosas, me he querido emocionar. No me atrevo a perder, porque nada hay abajo. No me atrevo a perder, porque nada hay abajo. No me atrevo a perder, porque nada hay abajo. No me atrevo a perder, porque nada hay abajo. No me atrevo a perder, porque nada hay abajo. No me atrevo a perder, porque nada hay abajo. No me atrevo a perder, porque nada hay abajo. No me atrevo a perder, porque nada hay abajo. No me atrevo a perder, porque nada hay abajo. No me atrevo a perder. No me atrevo a perder, porque nada hay abajo. No me atrevo a perder, porque nada hay abajo. No me atrevo a perder, porque nada hay abajo. No me atrevo a perder, porque nada hay abajo. No me atrevo a perder, porque nada hay abajo. No me atrevo a perder, porque nada hay abajo. No me atrevo a perder, porque nada hay abajo. ¡Gracias! 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 Si la chica lo desea por sus cosas Pero buscamos la libertad La madre de los demás Si la chica va a luchar Si la chica va a luchar Si la chica va a partir A la frontera con la chica de cabeza Con la chica de cabeza Con la chica de cabeza Un abrazo fuerte para todas las familias de Londinos Paraná y de la frontera con la chica Con la chica la llorada con la chica Le imagino que la chica va a partir Sobra la alegría que la llorada con la pasada Sobra la mar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta canción Esta canción te la voy a dedicar a Lukita A mi hijo que está ahí Algún día ya va a tomar acá Te va a tocar también Y voy dando tumbos Voy perdiendo el rumbo La quiero sacar a bailar Y no encuentro la manera Soy pescado de otra pesera Pero igual no voy a intentar Aunque seas una pendeja nazista Una madera lista Que tiene su pichetera Todo lo que desea Y tengo el rumbo Tiene su pichetera Todo lo que desea Y tengo el rumbo ¡Suscríbete al canal! Tiene la espina de frente La espina deltermina Tiene el placer Es la gracia de mi siguiente manera Hemos dado tu voz por el momento en vivo Ya quiero sacar a la bella Y no encuentro la bandera Soy peinador de donde sea Pero vamos a intentar Aunque seas una bandera nazista Una bandera lista Que en su billetera Todo lo que desea Y no encuentro Porque son t Yeter Y no encuentro la bandera Todo lo que desea Y no encuentro Mas vas a intentar Porque la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!